Soldados, buenos días. ¡Buenos días, presidente! ¡Escazo! No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones, cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra para defender a la patria del invasor enemigo. No existe el frío. No existe el hambre. Son los dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Me cago en los gurcas! ¡Me cago en los gurcas, soldados! ¡Esos tipos están muertos de entrada! ¡Se van a tener que ir como vinieron! ¡Ale esta roca! ¡Ale esta roca! ¡Ale esta roca! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! En Malvinas, lucha Por tu vida En Malvinas, lucha Por tu vida, tu cuerpo, duerme en el frío Mil hechos, desde paz y comiendo De tu hambre a muerte, se llevan tus amigos Tu mundo, se vuelve todo el sangre Dominas En Malvinas, lucha Por tu vida En Malvinas, lucha Por tu vida Asesinos Mandan niños Desarmados Anticidio Amor Por tu vida Raba, sólo ven a dormir ¿Mrás . . . Tu cuerpo muere ind Gener ¿Más estamos peleando sin nada? ¿Más por el destino homicida? Y oreja Es malvita Por tu vida Es malvita Por tu vida Asesinos Malvandios Desarmados Al suicidio Buscan proteger sus negocios Mientras tu hijo muere en combate Encuentran la derrota de todos Cerdos sacados a la Argentina Asesinos Mandan niños Desarmados Al suicidio El ser humano ha creado el virus que lo aniquilará Parálisis Vómito Sientes que la muerte se te escapó Va y salirán Todos morirán Vivirán bajo un dolor Infernal Te infectó Estás herido Desearás Desearás No haber nacido Subtitulado por Jnkoil Vives deseando el fin Hago destrucción Tu destino es morir ¿Cómo es vivir como un usano? ¿Cómo es estar acorralado por haber manipulado? Hoy serás exterminado Salvación busca la humanidad Hoy los muertos se los comerán Te infectó, estás herido Desearás no haber nacido ¿Cómo es vivir como un usano? Autodestrucción Tu destino es morir ¿Cómo es vivir como un usano? 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 ¡Todos chicos no hay guerras! ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca moría a pensar que un ejército traerá paz Yo no podría creer que la iglesia traerá paz Si deja de ellos esconder la tortura y la opresión Apoyando al golpe, torturando la nación ¡Gracias! 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 La tiranía llena de sangre El llanto de los pobres que tienen hambre El progreso mató la tierra Recetas de educación tapan tus ojos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!